Estamos a una semana de lo que fue el campeonato de los tigueres. Así es, este juego es dramático y la voltereta ahí al final en tiempo extra. Histórico, ¿no? O sea, así es, como un guión de película. Claro, sobre todo por toda la temporada. Como si empiezas con un técnico, se va a la selección, otro que no le va nada bien, llega un tercero, que empezó también con tumbos y agarró bolito al final. ¿Quién sabe qué haya pasado ahí? Porque al final de cuentas, buscando ese famoso perfil tigre, pues ellos dos pertenecieron a ese perfil tigre que descendieron a primera, en aquel tiempo se llamaba, y es entre ellos, o sea, por ahí Diablo Núñez, Pastor Lozano, Siboldi, Chima. Bueno, Diablo llegó para, ya estando descendidos, para ayudar a salir, pero Pastor, Chima, Siboldi, Omar Arellano, Marcos Ayala, Omar Arellano, Carlos Fotinoco, Flaco Gómez, Flaquísimo Gómez, que le decía así, Tena Murguía, Alfredo Murguía. Oye, qué cabrón que en ese equipo, antes de descender, o sea, el que trajo, fíjate, qué cabrón, ese equipo 96, antes de descender, fue cuando el equipo estaba ya muy, muy golpeado, empezó desde Vieira, como técnico, y el equipo cada vez más mal, y vino Cecilio de los Santos lesionado, Antonio Carlos Santos, y resulta que el último, creo que jugaba Carlos de los Cobos, el profe Carlos de los Cobos jugaba, y lo hace en técnico, creo que va por ahí. A ver, prácticamente tú la historia. Este, llegó, lo trajeron cuando se, a Jorge Viera, cuando fueron a Jorge Viera, porque tuvo unos malos resultados. Muy malos. Los que están peor que los de los Cobos, también de los Cobos, que había sido técnico de Querétaro. Ok. Porque él se fue a jugar a Querétaro, y luego ya después es donde se hace técnico allá. Ok. Después de Rayados, de esa época, de la, de la Planadora. De la Planadora, se va. A Querétaro. A jugar a Querétaro. ¿Qué buena? Regresa a Rayados a jugar. Ajá. Se va de nueva cuenta, y luego ya es cuando se hace técnico. Se hace técnico. Desciende con el Querétaro, que en la, hasta en la última jornada, en un partido dramático, yo no me acuerdo con, con cuál era el otro equipo con el que estaba peleando, pero pierden en, en Pumas. Este, y bueno, pues ya, este, sigue haciendo su, su carrera, y lo traen a Tigres. El, lo que le achacan a De los Cobos, eh, le cargan mucho lo del descenso, pero viene desde Jorge Vieira. Lo de Los Cobos es, fue porque tocó a uno de los ídolos. A Carlos Muñoz, lo sentó. Es cierto. Es cierto. Lo sentó. Y en un entrenamiento, se levanta Carlos Muñoz y dice, ¿sabes qué? Pues yo, ya aquí no sigo y se va. Ya. No tengo nada que decir. Y ahí se retira, ¿no? Sí. Carlos Muñoz. Ahí se retira, Carlos Muñoz. Por eso es mucho el coraje con Carlos Muñoz. Había un, es que según yo, incluso llegaron a los golpes, no sé si el chico, sin alburga del chico, no sé qué madres, por ahí leí. Pero bueno, ya era un equipo bastante. ¿Quién era ese? Díaz. Chico Díaz. El Chico Díaz, creo que era, ya se habían agarrado trancados entre ellos. O sea, ya el equipo estaba así mal y de malas, ¿no? Acaba esa temporada, me acuerdo que en el norte decía, Tigres con un 55% de, de descender, ¿no? O sea, de probabilidades de descender. porque estaba muy. Muy mal el equipo. Y es cuando lo refuerzan, que de ahí tengo entendido, que por ahí empiezan al, al licenciado, ingeniero, eh, Silos. Manuel Silos, Manuel Silos, en contubernio ahí con Guillermo Lara. El promotor de jugadores. El promotor de jugadores, porque en esa época, trajeron, si no más no, si no me equivoco compadrito, trajeron a ocho jugadores. Sí, Bucetich como técnico. Primero Bucetich, ajá. Llega Siboldi. Ajá. Porque. Toda la defensa. Sí, toda la defensa, Flaco Gómez, de Morelia, de Morelia, de Toluca, y Marcos Ayala, de Toluca, Marcos Ayala, sí. El Tena Murguía viene de León, de León, y luego llega, este, Chepo de la Torre. Venía, me parece que en Necaxa. No, no sé si Puebla, este, Ruiz Esparza también está. Ruiz Esparza ya estaba, ¿no? Fue antes, Ruiz Esparza fue antes. Estaba con Baira, exactamente. Y no lo, no lo venden a Ruiz Esparza. Sí, ¿quién más llegó? Llega Tabarramos. Tabarramos, Ubaldi. Martín Félix Ubaldi. Ajá. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos nueve. Y por ahí si no se nos pela alguien más. Ah, Turkovich y Seferovich, estos europeos. Seferovich y Turkovich, que Turkovich y lo trae directo Tigre, digo, Seferovich y lo trae directo Tigre, es Turkovich, era de Rayados. Ah, Rayados se lo presta. Ok, ok. Que no valió, nada. Un golazo al final, pero ya descendido, ¿no? Un golazo a Veracruz. Ah, contra Veracruz. Veracruz, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Y Seferovich, si tuvo varios goles. me gustaba, era un tipo muy alto y muy rápido. Sí, y además, todavía en Lille le hace gola a Necaxa, hizo goles en Clásicos, o sea, este. Que ahí la federación dijo, ah, ¿cómo le hacemos con un equipo descendido si queda campeón? Es que, así son las cosas, los equipos regimontanos provocaron modificación en el reglamento. Sí, sí, sí. Rayados la creación del repechaje porque quedó fuera de Liguilla estando en cuarto lugar general. Exactamente. Cuando era de grupos. Era de grupos antes. Cuatro grupos, este, de cinco equipos, y calificaban los dos primeros y se fregó. ¿Y el mejor tercer lugar? No, no calificaba el mejor tercer lugar. Rayados quedó en tercer lugar ese grupo porque arriba, no me acuerdo quién quedó, Pumas y... Pumas sí creo que Puebla, creo. Creo que sí. Y luego seguía Monterrey. Y luego seguía Monterrey. Y Monterrey no clasifica. No califica. Y califica. Ahí está Seferovic. Seferovic. Y clasificaron equipos del octavo y séptimo lugar, ¿no? Sí, sí, a final de cuentas llegó a calificar, ahora sí que el noveno, porque el cuarto no calificó. Así es. Ya, bueno, modifícale, échale el mejor tercer lugar y ahí se creó el repechaje. Y de Tigres, pues, pues tienen que modificar de que el equipo que desciende no califica y le diera su lugar a otro. Y en ese equipo que estamos practicando estaba aquí, no sé si trajeron a Sergio Maguer o ya estaba aquí. Ah, eso no me acuerdo. El Maguer se fue. En el centro delantero, no, no, o sea, el equipo que estamos platicando que reforzó con Bucetich. No, Almaguer es de antes. En ese tiempo Almaguer ya se fue al Necaxa. Según yo, no. No, sí, de verdad, Almaguer, busca y no hay fotos de Almaguer con ese uniforme. Te lo voy a creer, porque yo me acuerdo, ahí te va, porque ellos te entrenaban en medicina y estaba el Chepo ahí. Es que el Chepo... Este es de primera A. Según yo, Almaguer, según yo, a lo mejor tú... Sí, es de primera A porque está la Coca Mendoza, está el portero Guerrero. Sí. Aquí está Omar Arellano. Este es... Este es... Es el Tena, ¿no? Tena Murguía, el Diablo Núñez. No, es de la Coca Mendoza. La Coca Mendoza, entonces, es el pastor Chima con la nariz original. Oye, se me hace que ese ya habían regresado, porque está Jorge Santillana. Es cierto. Tienes razón. Y se me hace que este es Rubén Darío Piallo. Ok. Oye, compadre, ¿qué es? Ahí está el Chima, Omar Arellano, está este... Tinoco. Ese es el flaco, ¿no? Este no sé, no sé si es... ¿verdad? Ese Danilo Tocelo, no, no es. No, Tocelo se había ido para que llegara Piallo. Y este no me acuerdo quién es. No sé si es Francisco Javier Sánchez. Ok. No sé, la verdad, pero sí este... Jorge Santillana. A lo que... Sí, que venía de Pumas. Sí. A lo que voy es que ese equipo cuando desciende, o sea, está el Chima y Siboldi, yo creo que Siboldi estaba en la banca o lesionado, o lo que sea. Pertenecían a este equipo de primera que ascendió y yo me acuerdo que Bucetich en los entrenamientos ponía a Almaguer de central. Almaguer empezó como centro delantero. Órale. ¿No te acuerdas de ese equipo? Sí, Almaguer era centro delantero en Ángeles de Puebla, desde Ángeles de Puebla, y luego con el Puebla. Y luego viene Tigres como centro delantero, Estuvo en el Querétaro también. Le dice el potro salvaje y la raza de Sol, yo iba a Sol, le dicen el burro salvaje porque fallaba a todas. Pues, ¿te acuerdas que una festeja un gol de que les dice todo? Sí, sí, sí. A lo que voy es que después de Tigres se va a Necaxa, la puente lo descubre como central en vez de centro delantero. Es cierto, fíjate, se va él y se va el delantero, el otro este... Ah, se me fue el nombre, sí, 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 el del mechón canoso. Oliva. David Oliva, el Popeye. Ajá. Se van los dos a Necaxa, con Oliva no pasa nada, pero sí con Almaguer llegó a ser seleccionado nacional como defensa central. Jugó en Europa y jugó la Champions League. Con Galatasaray, se fue allá a Grecia, no, Turquía. Turquía, perdón, sí. O sea, qué ojo de la puente de decir como centro delantero no me va a servir, pero qué cañones, porque me he enterado que cuando juegas centro delantero le entiendes también a los movimientos que cuando juegas de central te la van a pelar. Sí. En fin, bueno, es otra historia. Tigres campeón en la octava copa. Platicaremos después porque ahorita está la disyuntiva muy grande de que si es equipo grande, si no es equipo grande, si ya se metió, si no. O sea, aquí mi única pregunta es Tigres ya superó al equipo de Pumas que es el cuarto, de los cuatro grandes según la prensa y según la FISO. Aquí la pregunta es estaban empatados en copas. O sea, ahorita ya es grande porque tiene una octava copa. Mira, si a Toluca no lo consideraban que había este logrado. Tiene más. Tiene 10 copas. El detalle es que todavía tienen ese sentimiento de propiedad de que son mis cuatro grandes los que crearon mis ancestros de la Ciudad de México, del Centro de la República y el de Guadalajara porque ahí están las chivas. Claro. Porque realmente chivas es muy famoso. O sea, como dicen tú, como dice la raza, es que Tigres en un corto tiempo en los últimos años nada más ha ganado los títulos. ¿Qué pasó con Cruz Azul? Claro. Fue en los 70 y se acabó. O sea, no puede llamar un equipo grande con un título en 30 años. ¿El último campeonato fue hace poquito? ¿De Cruz Azul? Sí. ¿Fue en pandemia? Con Ciboldi, ¿verdad? Creo que sí. No. No, no, no. A ver. ¿Con quién fue? Ahí se me fue el dato bien gacho. A mí también. Porque con Ciboldi fue cuando le dio la vuelta a Pumas. Que perdió Cruz Azul. Perdió Cruz Azul. Sí, el del pase de la semifinal. Ajá. Que iba ganando ¿qué? 4-0. 4-0. Y por ahí creo que estaban entrevistando a Vigón. Vigón les hace un gol de la voltereta. ¿Con quién fue campeón Cruz Azul hace poco? ¿Juan Reynoso o no? Juan Reynoso. Bien. Juan Reynoso. Pero ahí tenían tiempo sin campeonar. La última fue en el 97. ¿Qué plena? 97. 2007. O sea, casi 30 años. Hay una entrevista para que la vean con Arturo Bricio que él pitó esa final de Cruz Azul contra León que el partido fue a las 12 del día y pudo salir por su seguridad como hasta las 8 de la noche del estadio. Porque marca el penal en una agresión de comiso sobre Carlos Hermosillo. Pero la gente no vio eso. La gente de León. Porque el balón había pasado. Pero si lo tumba, o sea, vamos a suponer, no es penal cuando lo tumba, pero cuando le da la patada y le abre el pómulo, ahí ya es penal y expulsión. ¿Por qué? Porque el balón todavía estaba en la cancha. Exacto. Si el balón hubiera salido, pues solamente era la roja por la agresión y saque de meta. Y saque de banda o algo, no sé, lo que haya sido, pero sí. Pero qué manera de comiso, o sea, un portero importantísimo de los mejores porteros que he visto perder la cabeza así tan feo, ¿no? Hay una jugada que me acuerdo que era, no me acuerdo con quién venía comiso contra Rayados. Es que jugó en León, pero también jugó en Morelia. Ok. Fue campeón con Morelia, fue parte importante del título porque atajó penales. Cuando Pastor Lozano jugaba en Morelia. Sí. Hay una jugada, bueno, está comiso con el árbitro, no sé quién sea, no me acuerdo y está discutiendo acerca a Mohamed, también, un par de picudos los argentinos a fin de cuentas, entonces, comiso le hace así para que se calle y Mohamed tiene una mordida con la de aquí. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Pero sí le está así como, cállese así con el brazo y ándele. Esos picudos cancheros, Los dos, los dos. Los dos. Los dos.